Le hackearon el canal de YouTube a Alan Gómez, el DJ y productor argentino, quien alcanzó gran reconocimiento gracias a sus remix de cumbia y reggaetón, tuvo un complicado percance en la plataforma de YouTube luego de sufrir el hackeo de su cuenta. Lo sucedido llamó la atención a partir de que, si bien el canal seguía activo, los videos estaban en privado, aunque posteriormente una imagen dio la pauta de que la situación se habría grabado, ya que al intentar ingresar al video del set especial de Año Nuevo 2021, apareció un cartel que decía lo siguiente, este video ya no está disponible porque se rescindió la cuenta de YouTube asociada a él. En ese sentido, el propio Alan escribió, me hackearon el canal, pero ya estamos tratando de solucionarlo, gracias a todos los que me avisaron. En la misma sintonía, el streamer Betra también le envió un mensaje al DJ a través de su cuenta de Twitter, en donde le escribió, donde está tu canal, no tengo música para el stream, a lo que Alan Gómez le respondió, hackeado, estamos tratando de solucionarlo. De esta manera habrá que esperar a ver si hay alguna forma de poder recuperar el canal de YouTube, que aparentemente habría cambiado de nombre, o si ya perdió todos los videos que había publicado y la cantidad de suscriptores que tenía. Aunque también es cierto que si bien en su canal de YouTube no aparece ninguna canción publicada, hay una lista de reproducción que tiene cargado una gran cantidad de temas del DJ. De todas formas, habrá que ver si desde la plataforma de videos pueden darle una respuesta a Alan Gómez, y así, de esa manera, recuperar todo el contenido que tenía cargado en YouTube.